¡Hola! ¿Qué tal? Amigos y amigas, el vídeo de hoy, como su propio título indica, os traigo la review de un plugin muy, pero que muy interesante, a mi juicio y bajo mi criterio es uno de los mejores plugins que podemos encontrar hoy en día en el mercado, ¿vale? Después, al final del vídeo, os realizaré una pequeña valoración personal, ¿vale? Que, bueno, os explique un poco mi experiencia con este plugin y de lo que estoy hablando es de este Dean One de la marca Libwin Audio, que la verdad es que tuve la ocasión de hablar con ellos, con los desarrolladores de este plugin y son gente muy maja y muy enrollada y lo bueno de todo esto es que me dieron un descuento para todos los suscriptores de mi canal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no estás suscrito, ya sabes lo que tienes que hacer, te vas abajo de este vídeo, te suscribes y en la descripción encontrarás un link que te vincula directamente a su tienda online y tienes un 20% de descuento en este plugin que puedes canjear hasta el 28 de febrero, ¿de acuerdo? Si es un plugin que cuesta unos 199 euros, unos 200 dólares, gracias a este descuento del 20% pues te ahorras unos 40 eurillos que, oye, siempre viene bien, ¿de acuerdo? Entonces ya, sin más preámbulos, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? Bien, pues lo que tenemos es un compresor y expansor multibanda que, bueno, pues tiene una interfaz que si bien no es la más gráfica o la más visual del mercado, tiene una apariencia muy limpia e intuitiva. Esto me gusta, ¿por qué? Pues porque podemos ir directos al grano sin perdernos por las ramas y por funcionalidades que, bueno, pues al final más nos lían, más que nos resuelven, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vemos es un panel con dos faders principales, el fader in y el fader out, que como os podéis imaginar son los faders que nos regulan el nivel de entrada y el nivel de salida, ¿vale? Sin más complicación y luego cinco faders más que tenemos aquí en la parte central que nos van a permitir controlar el nivel de cada una de las bandas del compresor, ¿de acuerdo? Como os podréis imaginar en cualquier compresor o expansor multibanda pues es exactamente común a todos los demás. Aquí abajo tenemos este control, ¿vale? Que nos va a permitir linkear, activar o desactivar el link de cada una de las bandas, ¿de acuerdo? De tal manera que yo ahora mismo lo tengo activado, si os dais cuenta, puedo mover una y se mueven todas de manera proporcional al cambio que estoy aplicando en una de las bandas, ¿de acuerdo? Si yo lo desactivo, pues veis que solo se mueve una de ellas. Además, este link, al activar este link, también se vinculan los controles de cada una de las bandas que veremos a continuación, los controles de threshold, ratio, ataque y release, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, si le damos al press y reproducimos audio, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que vemos son dos medidores, ¿vale? Que, bueno, aparte del in y el out que nos aparece el nivel de entrada y de salida, vemos el nivel de entrada en cada una de las bandas, ¿de acuerdo? En cada una de las bandas del multibanda y luego a la izquierda, en un poquito más estrecho, estamos viendo, pues, si se está aplicando reducción o expansión y en qué medida, ¿vale? Esto sería lo que representa el gain reduction, ¿vale? La atenuación que estamos produciendo. Bien, para todos aquellos que queráis saber cuál es el punto de corte exacto de cada banda, es decir, los puntos del crossover, os diré que tenemos en primer lugar 160 Hz, 800 Hz, 4 kHz y 11 kHz, ¿de acuerdo? Los crossover son de altísima calidad, ¿vale? En fase lineal, que lo que hacen es que estos cortes sean extremadamente transparentes, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer un audio test donde se vean el antes y el después del compresor, en diferentes fuentes de audio que ya tengo aquí preparadas, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, aquí en este menú de la parte inferior, ¿vale? Que podemos desplegar o contraer, lo que encontramos son diferentes controles, ¿de acuerdo? Vamos a ver en primer lugar, voy a saltarme este control global, ¿vale? Que sería el primero que aparece y vamos a ver en primer lugar los controles de cada banda porque vais a ver que son exactamente iguales en cada una de ellas y vistos unos, vistos todos, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro controles, ¿vale? Que todos conocemos, threshold para definir el punto a partir del cual queremos que actúe, el ratio que es donde vamos a seleccionar la relación de compresión, es decir, cuántos dB nos entrega por cada dB que supere el threshold y, bueno, si llevamos el ratio, ¿vale? Como podéis ver aquí, si llevamos el ratio por debajo de 1, ¿vale? Lo que estamos consiguiendo es que el compresor, digamos, el plugin, en lugar de actuar como compresor, está actuando como expansor, ¿de acuerdo? Expansor upwards, por arriba, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hace la expansión multibanda, vale? Porque algunos os lo estaréis preguntando. Bueno, pues hice ya un vídeo en una ocasión, ¿vale? Que os lo dejo por aquí, pero así como una explicación rápida para que podáis comprender, lo que estamos haciendo es que en lugar de reducir el rango dinámico, que es lo que hace el compresor, lo amplía. En vez de atenuar un pico cuando supera el threshold, lo amplifica. Y esto, bueno, pues tiene muchas aplicaciones, tanto en restauración de audio como en definición de matices, etc., ¿de acuerdo? Bien, siguientes valores, ataque y release, ¿vale? Los valores de ataque y release ya los conocemos todos. El ataque define la velocidad con la que el compresor entra a comprimir desde que detecta un pico y el release define la velocidad con la que deja de comprimir tras atenuar dicho pico. ¿Cuál es la diferencia aquí? Lo que para mi gusto es un handicap brutal de este plugin. Y es que, si bien otros plugins permiten ajustar ataque y release de forma automática, este nos va a permitir establecer los límites de ese comportamiento. Me explico. Si nosotros queremos un valor ajustado de forma manual, ¿vale? Como por ejemplo podría ser, pues el ataque, 130 milisegundos. Pues coloco cada uno de los extremos del segmento en 130, ¿vale? Ahí y ya lo tendría en modo manual, es decir, un ataque de 130 o de 129 milisegundos, ¿de acuerdo? Pero si queremos que se comporte completamente automático, ¿vale? Basándose, bueno, pues en lo que podéis entender en otros plugins que tiene un botoncito que pone auto, ataque, auto, release, auto, ¿vale? Pues será tan simple como extender el segmento de principio a fin y ya el compresor se basará en el factor cresta, ¿vale? Y va a definir un ataque o release más rápido para señales con transitorios más fuerte y viceversa, ¿vale? Y ya el handicap brutal, el handicap definitivo, que es que si queremos un comportamiento automático pero con ciertos límites, que es como yo lo tenía colocado anteriormente, ¿vale? Si lo doy a deshacer varias veces, ahí lo tenía anteriormente. Bastará con definir, pues, los extremos del segmento a nuestro gusto, es decir, entre estos valores, 130 y 223, se va a comportar de forma automática, ¿de acuerdo? Pero sin salir de estos tiempos. Lo mismo al ataque, lo mismo al release, exactamente igual, ¿de acuerdo? Vistos estos parámetros que los he explicado, pues, en esta banda, que es el low frequency, es exactamente igual en todas las demás bandas, ¿de acuerdo? Entonces ya lo que puedo hacer es pasar a la pestaña global, ¿vale? Que son los ajustes generales del multibanda. En primer lugar, tenemos aquí Parallel Compression, compresión paralela, que lo voy a dejar para el final, ¿de acuerdo? Para enseñaros, voy a aprovechar y así os voy a enseñar la manera que considero más acertada para manejar este plugin, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, en primer lugar, Channel Link, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir este parámetro? Pues, nos va a permitir ajustar si los canales L y R están enlazados y en qué medida. Me explico. Esto nos va a servir para decidir si los picos son tratados en L y R por igual, ¿vale? Que lo tendríamos colocado en estéreo, o no. O podemos tenerlo en mono y entonces en multimono, y los picos serán tratados de manera individual. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues, si, por ejemplo, estamos comprimiendo y un pico se dispara solo en R, la posición multimono atenuará solo en R y dejará intacto L. Pero si estamos en estéreo, atenuará los dos canales. Entonces, luego, las posiciones intermedias, pues, nos van a servir para elegir en qué medida queremos que L y R estén vinculados, ¿vale? Tenemos esas posiciones intermedias, ¿vale? Yo lo tenía por ahí, por el 45. Bien, después, detection, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir este parámetro? Pues, nos va a permitir modificar el comportamiento del plugin desde una sensibilidad más elevada, ¿vale? A nivel de pico, hasta donde actuará en función de los picos absolutos, a una sensibilidad más liviana, que sería el valor RMS, donde actuará en función de valores medios. Nuevamente, tenemos valores intermedios, donde podemos ajustar para que se comporte de una manera híbrida, digamos. Por último, tenemos aquí waiting, que es el parámetro relacionado con la sidechain, que nos va a permitir controlar la señal que se tiene en cuenta en cada una de las bandas, y donde el valor single band, banda única, hará que se tenga en cuenta la señal únicamente de la banda en cuestión, de la banda, por ejemplo, low frequency, todas, bueno, como es un ajuste general, va a ser de todas, ¿no? Pero se va a tener en cuenta en cada una de las bandas, la sidechain será cada una de las bandas, valga la redundancia, y a medida que nos acerquemos hacia all band, ¿vale? A medida que vayamos desplazando este botoncito hacia all band, hará que cada una de las bandas actúe teniendo en cuenta todo el espectro completo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo en single band, estaré comprimiendo cada banda en función de ella misma, y si yo me voy acercando hacia all band, estaré añadiendo cada vez más frecuencias adyacentes, frecuencias adyacentes a la banda en cuestión, a las bandas, ¿de acuerdo? Hasta que cuando ya llega all band, lo que está haciendo es que cada una de las bandas se está comprimiendo o se está expandiendo en función de todo el espectro, ¿de acuerdo? Nuevamente, valores intermedios, pues, nos permiten jugar un poco con este control, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a la compresión paralela. Tenemos posibilidad de compresión paralela o New York, ya sabéis, mezclamos la señal procesada con la señal sin procesar, y esto, pues, lógicamente aporta una consistencia brutal al sonido, ¿de acuerdo? Personalmente, considero que este plugin ofrece el resultado mejor definido de todos los plugins que he probado para comprimir en paralelo, gano volumen, pero no pierdo en definición ni pierdo excesivamente en dinámica, y, bueno, cómo controlamos los niveles de compresión añadidos, ¿vale? Esto ya va a ser un poco lo que yo creo que es el modo de empleo del plugin en general, ¿vale? Va a ser el tip que yo os doy, que me parece la manera más acertada y más sencilla de controlarlo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, viene activada por defecto la compresión paralela, yo lo que voy a hacer es desactivarla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al desactivarla escucho solo la señal procesada, ¿vale? Que esto me interesa a la hora de establecer los parámetros, ¿vale? Ajustaría cada parámetro a mi gusto, en este caso yo lo tengo así ajustado, y lo siguiente sería, linkeo todos, ¿vale? Que aquí estarían linkeados, y me los llevo abajo del todo, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora mismo le doy al play y estaría escuchando solo la señal procesada. Como habéis visto, he bajado todo y el audio ha desaparecido, ¿por qué? Porque lógicamente estoy escuchando solo la señal procesada, y cada uno de los faders me van a permitir añadir a la señal procesada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ahora bajo todo hasta casi menos infinito, vale? No lleguéis a menos infinito, porque así podemos mantener la relación de cada uno de los faders. ¿Por qué bajo hasta aquí? Pues porque ahora lo que voy a hacer es activar la compresión paralela, y así lo que estoy escuchando es la señal original sin procesar. ¿Qué voy a hacer entonces? Activo. ¿Vale? Ahora estoy escuchando la señal original. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues voy a ir añadiendo una cantidad de color procesado a mi gusto. ¿Vale? Entonces voy añadiendo. ¿Vale? Más o menos por ahí. Ya está. Eso es como yo quiero tener ese equilibrio de las dos señales, etc. Es como me gusta y ya está. ¿Habéis visto? Muy sencillo. Primero, desactivo compresión paralela para escuchar solo la señal procesada, ajusto los parámetros a mi gusto, tiro para abajo de todo sin llegar a menos infinito para mantener la relación de los faders, activo la compresión paralela para escuchar la original, y voy añadiendo color, voy añadiendo cantidad de señal procesada. ¿De acuerdo? Como veis, es muy sencillo. Pero, lógicamente, tenemos que comparar el antes y el después y compensar en el out para que nuestro oído no se lleve a engaño. ¿De acuerdo? Luego escucharemos el antes y el después de varias pruebas. Antes de nada, os quiero explicar un par de características que, a lo mejor, por la visual no os dais cuenta, pero la gente de Lip Win Audio me dijo que era posible. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado la posibilidad de escuchar cada una de las bandas en solo, lo cual a mí me parece... De hecho, lo que yo les dije, coño, ¿esto se podría intentar escuchar las bandas solo? Y dices, sí, hay una posibilidad. ¿La posibilidad cómo es? Pues mantenemos pulsado Shift y pulsamos la banda. ¿Cómo? Pues así. ¿De acuerdo? Yo mantengo pulsada la tecla Shift de mi teclado, mantengo pulsada la banda y estoy escuchando solo esa banda. Una vez suelto, vuelvo a escuchar todo. Muy útil, muy útil, porque así estamos en todo momento sabiendo qué es lo que estamos haciendo en cada banda. ¿De acuerdo? Y luego, otra característica también que incorpora es que si mantenemos pulsado Shift y movemos el Fader In, ¿vale? Veis que el Out se mueve en posición contraria. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para apretar más la entrada del compresor, conseguir sonidos más extremos y de manera automática compensamos la salida. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a poner como estaba. Y digamos que ahora, ya para terminar, voy a dar, pues, entre comillas, la parte negativa de este plugin. ¿Cuál es la parte negativa? Pues que consume bastante CPU. ¿De acuerdo? Y lo explico. Como podéis ver, yo lo he activado. Mirad el monitor de desempeño. Cuando yo desactivo, baja drásticamente. Y solo tengo activo uno. ¿Vale? Consume bastante CPU. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, quizá dependiendo de la máquina que tengamos, la mía no es que sea muy potente. Todo hay que decirlo. Pero dependiendo de la máquina que tengamos, nos puede llevar a algún problema. Pero explico. ¿Por qué consume tanto? ¿Vale? Pues porque los filtros, los crossovers, son de extrema calidad. ¿De acuerdo? Y también el algoritmo de lo que os decía antes, el handicap este de poder controlar el segmento del attack y el release, también, bueno, pues consume bastantes recursos. Entonces, podríamos decir que el 50% del peso en la CPU viene por los filtros multibanda. ¿Vale? Y, bueno, pues que se debe a esa grandísima calidad. Y, bueno, como tip deciros que si un multibanda no consume recursos es porque están reduciendo la calidad de estos filtros. ¿De acuerdo? Entonces, si veis que un multibanda no consume muchos recursos o, digamos, que no consume relativamente más recursos que otros plugins es porque la calidad de estos crossovers puede ser cuestionable. Y, digamos, que el otro 50% restante del consumo de CPU viene dado, pues, por el comportamiento, por el procesamiento del compresor en sí. ¿Vale? Por el procesamiento del plugin. Porque este plugin lo que hace es un upsample de la señal original a 384 kHz y eso lo que nos permite es procesar la señal sin ningún tipo de pérdida de calidad y con el mejor sonido posible. ¿Vale? Y, bueno, pues, a modo de anticipo, lógicamente, LepiBuen Audio siempre está trabajando por mejorar aún más el rendimiento del plugin. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os decía, procesamos la señal sin pérdida de calidad, con el mejor sonido posible. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a realizar algún test que podamos escuchar. Bien. En primer lugar, tengo aquí varias fuentes, ¿vale? Vamos a escuchar una batería, una mezcla rock y una mezcla de música electrónica, ¿de acuerdo? Cada una tiene un compresor que yo he configurado a mi gusto y vamos a escuchar el antes y el después, ¿de acuerdo? Pongo en primer lugar la batería. Pongo en primer lugar la batería. Pongo en primer lugar la batería. Bueno, yo creo que es evidente que suena bastante, bastante mejor. ¿Cuál es, digamos, cómo he ajustado estos parámetros? Pues, para apretar bastante la batería y que venga bastante al frente, gane un poquito de brillo y resta un poquito de opacidad a la batería. Por lo tanto, son una batería más clara, más limpia, digamos, y más apretada más al frente, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a otra señal. Vamos a pasar ahora a una mezcla, ¿vale? Que seguro que muchos conocéis y sois seguidores de este canal. Y, bueno, pues es tan simple como he colocado el compresor multibanda en el estéreo de la mezcla y con unos parámetros también que he ajustado yo a mi gusto, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para mi gusto, increíble. Como ya no solo que tire para adelante todo, lógicamente, estamos comprimiendo, estamos apretando, lo tira todo para adelante, pero es que el gluing que produce es súper agradable. Bueno, no quiero dar más detalles, prefiero dejar la valoración personal para el final. Vamos a escuchar la última fuente de audio, ¿vale? Que sería esta última, que es música electrónica, ¿vale? Que también, si sois seguidores de este canal, conoceréis. Y también, bueno, pues tengo aquí un Lip Win Audio DIN One configurado a mi gusto, ¿vale? La vamos a poner por aquí, por el estribillo. Ahí. Vamos a escuchar. Vale, como veis, en algún momento picado. No me gustaba el rendimiento del procesador, porque la verdad es que aquí fui bastante extremo, bastante agresivo, porque, bueno, lógicamente el género también me lo pedía y mi gusto personal en este tipo de canción, pues también me lo pedía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya habéis escuchado, bueno, os he explicado todas las funcionalidades de este multibanda, habéis escuchado muestras de audio. Y, por terminar, mi valoración personal es que, lo que os decía al principio del vídeo, para mí es uno de los mejores plugins que se pueden encontrar hoy en día en el mercado. Ya no solo por la funcionalidad que ofrece, que es, aparte de la compresión, la expansión upwards, que es muy interesante, y si os disteis cuenta en alguna de las muestras de audio lo he utilizado. Sino también porque es que suena realmente bien. Es que yo, por ejemplo, para algo que soy muy quisquilloso, que son los agudos, ¿vale? Que siempre busco esos agudos que sean sedosos, etcétera. Es que este plugin me los ofrece. Y es que es un plugin que es digital, que es lo, digamos, alarmante o lo sorprendente. ¿De acuerdo? Que es que, sin duda, estoy seguro de que este plugin puede sustituir a muchos de los hardware con más prestigio del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, calidad brutal. Sin duda va a ser un plugin que voy a incorporar a prácticamente todas mis mezclas. Y, bueno, pues que, ya sabéis, tenéis en la descripción del vídeo un descuentillo que he conseguido que me ofrezca LipiWin Audio. Que lo tenéis hasta el día 28 de febrero para canjearlo. Y que, bueno, pues que espero que os haya servido este vídeo. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, dadle a dislike. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de las novedades que vaya habiendo en este canal. Así que, lo dicho, un saludo para todos y... ¡Chao! ¡Gracias!